La Escuela de Medios Audiovisuales organiza las terceras jornadas de crítica del cine, las que se desarrollarán del 8 al 10 de noviembre en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Una actividad de extensión que nosotros ofrecemos a la comunidad y también una actividad pedagógica donde los estudiantes consolidan sus pensamientos en torno a la imagen, la imagen audiovisual. Los estudiantes a partir de las distintas cátedras van escribiendo, investigando sus inquietudes a partir de algún tema o alguna película, ellos van desarrollándola y después el comité organizador decide quiénes van a leer y quiénes no van a leer. Estas jornadas se desarrollan en el marco del 22 aniversario de la Escuela de Medios Audiovisuales, las cuales serán de tipo de investigación académica. Engloba a estudiantes de nuestra Escuela de Medios Audiovisuales, a tesistas, a estudiantes de otras escuelas de las mismas facultades, donde permite hacer un análisis profundo de lo que es la temática de la crítica, del proceder de largometrajes o películas que tengan a bien de analizar y utilizando herramientas de las diferentes artes y donde también el área del sentimiento, de los sentidos y de la semiótica cumple un papel fundamental. Con esto, la escuela cumple con las tareas fundamentales de producción académica y de extensión, además del trabajo de producción de documentales y películas. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.